Es uno de los personajes más conocidos alrededor del mundo. Cualquier niño o niña puede decirnos de dónde es Santa Claus, evidentemente del Polo Norte, y puede decirlo sin importar el idioma o cómo le llamen, es el mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos y México y en otros países se le llama Santa Claus, en Perú, Papá Noel, en Alemania, Nicolaus, en Japón, Santa Kurosu, o en Chile, que le dicen el viejo pascuero. Aunque el nombre de un obispo llamado San Nicolás ya resonaba por allá del año 1500, este personaje, así como lo conocemos, panzón, de barba y vestimenta roja, es de apenas el siglo XIX. Pero, ¿cuál es su misión? Esa es mi misión, llevar a cada niño del planeta un regalo, así como los reyes magos y los pastores le llevaron al niño Jesús. Yo soy el emisario del niño Jesús para llevarle sus regalos a los niños. Su trabajo no es para nada fácil. En el mundo hay alrededor de 1500 millones de niños y es el encargado de llevar un regalo para cada uno. Si se portaron bien, llevará ese juguete anhelado y lo pondrá abajo del árbol. Al finalizar el año, las buenas acciones que los niños tienen son premiadas, por supuesto, y de alguna manera son la forma en la que ellos se dan cuenta de que están haciendo las cosas de forma correcta. Aunque en esta ocasión en México, por ejemplo, la situación estará un poco apretada por la inflación y el alza de precios. A veces me piden cosas que verdaderamente es imposible poder fabricar con las acciones que tienen. Si tienen muy poquitas acciones y me piden a lo mejor un videojuego, lamentablemente no se las puedo hacer, pero no porque Santa no quiera, sino no tengo el material para hacerlo. Pero hasta Santa revoluciona en el significado del regalo y hoy apuesta por voltear a aquellos que no son materiales. Los regalos no solamente son materiales. Los regalos materiales, a fin de cuentas, se echan a perder, ya no te quedan, ya no te gustan, ya no funcionan. Esos regalos son regalos eventuales. Pero yo sé que aquí en la Tierra pasaron tiempos muy difíciles. Uno de los mejores regalos que pudo haber tenido la humanidad y que a lo mejor no nos acordamos o no tomamos en cuenta eso es gratis. Y sabes que era el poder respirar. Estoy seguro que muchas de las familias tuvieron la falta de algún familiar, de algún amigo, algún conocido. Después de una pandemia, momentos difíciles y padres de familia preocupados por la situación económica del hogar, valorar el aquí y el ahora para Santa es el mejor regalo que se pueda dar. Tu familia, el tener a un amigo, el tener a una mascota que te mueva la cola, el despertar cada día y sentir el sol en tu cara. El vivir el hoy es maravilloso. El ayer ya fue historia, el futuro todavía no llega, pero el hoy es un regalo, por eso se le llama presente. También este año, Santa invita a pensar en el regalo de los demás, ese que tampoco es material. Por ejemplo, dedicarle unos momentos a los abuelos, porque nunca sabemos cuándo será la última Navidad completos y reunidos todos. Hagan una fiesta de canasta. En la casa de quienes van a recibir a sus familiares, pongan una canastita. Ahí guarden los celulares y tablets de toda la familia para que no se me distraigan. Abrácense, disfrútense en esta Navidad. Y después, que venga la selfie. Disfrútense como familia, cuatro o cinco horas. Después ya agarren sus celulares y se toman fotos entre todos y las mandan a sus amistades. No se van a ir, están igual de desvelados que ustedes. Aunque seguramente no habrá de qué preocuparse. Santa hará todo lo posible por llevar aquel carro, muñeca o balón debajo del árbol para que se pueda abrir y disfrutar. Pero una cosa sí nos deja de mensaje. El mejor regalo es tener a nuestro lado a quien le podamos decir Feliz Navidad.